Hoy yo tengo un panorama En el zoológico de Buin El Buin Zoo Hay un hipopótamo bebé Un hipopótamo pigmeo Oye, es precioso Yo no soy fanático de lo zoológico Porque siento que los animales están encerrados Y deberían estar en Claro, pero en el Buin Zoo Yo he ido al Buin Zoo y ellos lo que hacen es rescatar animales Básicamente Y este es un hipopótamo tan simpático Tan bonito, aquí estoy viendo la foto Mira, hipopótamo pigmeo Se parece a obvia El hipopótamo pigmeo A obvia Ahí calzado, ¿no? No, pues, güey Iba a decir que el hipopótamo pigmeo Es, de hecho, el hipopótamo más peligroso de todos ¿Cómo? Muy violento No, 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 no ¿Cómo va a ser violento, Tomás? No, cuando está bebé, pues, güeyón Cuando es adulto Tremendamente territorial ¿Pigmeo va a quedar siempre bebé? No Si no es enano Pero si está la mamá pigmeo No, sí, efectivamente el hipopótamo pigmeo Es de menor tamaño que el hipopótamo que uno común y corriente conoce Pero esa güey parece una pelota de fútbol, no es tan chico No, pues es chiquitito, pero no tomo bebé Y yo me lo quiero llevar a mi casa Y criarlo como una mascota Te va a matar y seguramente te va a violar Para dormir con él Como duermo con travieso ¿Nos va a comer a los dos? Sí, sí, nos va a violar a los dos ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?